Buenas tardes. Bueno, vamos a dar tratamiento a los decretos que quedaron pendientes en el cuarto intermedio, pero en primer lugar yo quiero informar que las notas que fueron entregadas por el diputado Tonelli y la diputada Diana Conti en la reunión del 23 de febrero son... No, perdón, Clary. 17 notas de la provincia de Santa Cruz, 20 notas de la provincia de Santa Fe yo sé que están a disposición de Secretaría, pero les informo. 6 notas de la provincia de Mendoza, 5 notas de la provincia de Corrientes, 2 notas de la provincia de Neuquén, 1 nota de la provincia de Tierra del Fuego, cursadas por intendentes, por lo que es de concejales, que hacen referencia al rechazo del decreto 73. Y también una nota de la defensora del público del servicio de comunicación audiovisual, licenciada Cintia Otaviano, adjuntando copia de la resolución 21.16 de dicha defensoría. Para el orden del día, están pendientes de tratamiento los decretos 267 del 2015, por el cual se crea el Ente Nacional de Comunicaciones, el decreto 11 del 2016, por el cual se deja transitoriamente sin efecto el gravamen previsto en el capítulo 5 del título 2 de la ley 24.674, que son impuestos internos, el decreto 26 del 2016, que establece, digamos, se disminuye la alícuata del impuesto adicional de emergencia al cigarrillo, el decreto 73, por el cual se droga el decreto de necesidad y urgencia 26.35, que dispone del cese de la detracción del 15% de la coparticipación de la masa de impuestos correspondiente a aportes provisionales, y el 2.75 del 2016, que tiene que ver con la suspensión desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de diciembre del 2016, de las disposiciones contenidas en relación a los empleadores titulares de establecimientos educativos y de gestión privada. Bueno, tiene la palabra el diputado Tonelli. Gracias, presidente. Bueno, voy a fundar rápidamente y explicar las razones por las cuales nuestro dictamen va a ser en favor de la validez de todos los decretos. Y lo voy a hacer brevemente porque en anteriores reuniones y a pesar de que discutimos cuestiones reglamentarias o procedimentales, hemos avanzado bastante en la discusión de fondo y en el tema referido al contenido de los decretos. El primero es el decreto 267, 267 del 29 de diciembre. Es un decreto de necesidad y urgencia por el cual se dispuso disolver dos entes, el AFSCA y el AFTIC, y fundirlos en un nuevo ente que asume las competencias de ambos. Las razones están largamente expuestas en el decreto, pero las voy a resumir. Estos docentes, el AFSCA y el AFTIC, el AFSCA referido a los medios audiovisuales y el AFTIC referido a las telecomunicaciones, esencialmente, en primer lugar, tienen algunos problemas en sus competencias por cierta superposición que existe en las competencias de ambos. Pero además, el problema central y esencial que implica la existencia de dos entes distintos con competencias para ejercer el poder de policía en materia de medios audiovisuales y de telecomunicaciones, es que atenta contra la tendencia moderna y universal de la convergencia en materia de medios audiovisuales y de telecomunicaciones. Es decir, es de toda evidencia y hay pruebas de sobra en el mundo de que la tendencia actual es a la convergencia y a la prestación de los servicios audiovisuales y de telecomunicaciones por las mismas empresas, por los mismos entes, por los mismos prestatarios. De hecho, hay ejemplos de esto, no solo en el mundo más desarrollado, como puede ser el caso de Estados Unidos, de Gran Bretaña, sino en países de la región, como es el caso de Chile, como es el caso de Brasil. Pero además, también en lo referido a la ley de medios y a la ley de telecomunicaciones, particularmente en lo referido a la ley de medios, existía antes de este decreto otro problema, que era la falta de actualización. Actualización que la propia ley había previsto que se hiciera cada dos años. Sin embargo, han pasado ya más de seis años desde la sanción de la ley de medios y esa actualización nunca se produjo, a pesar de que el mandato está explícitamente previsto en la ley. Por lo tanto, nos encontrábamos con dos entes separados que obstan, obstaculizan y dificultan algo a lo que es necesario llegar, que es la convergencia en materia de medios, que a su vez estaban desactualizadas ambas normas como consecuencia de no haber cumplido el mandato previsto en la ley. Por eso es que el Poder Ejecutivo, actuando con la celeridad que el caso requería y dado el receso del Congreso en diciembre del año pasado, resolvió mediante este decreto de necesidad y urgencia eliminar los dos entes y fundirlos en uno solo, que por lo tanto va a tener la competencia de ambos, es decir, que va a favorecer la convergencia porque va a tener competencia en materia de medios audiovisuales y de telecomunicaciones. Y al mismo tiempo, el mismo decreto dispone la creación de una comisión que va a ser la encargada de revisar más profundamente y con más tiempo ambas leyes, la de medios y la de telecomunicaciones, para al cabo de esa tarea elevar al Congreso una propuesta de modificación de las leyes y de actualización, para que el país esté a la altura de los tiempos en materia de medios y de telecomunicaciones. Este era el primero de los decretos. El segundo decreto, que es el 11 de 2016, en realidad es un decreto delegado, no es un decreto de necesidad de urgencia. El decreto consiste en una reducción de un impuesto de emergencia que se aplica a la venta de automotores y de aeronaves y de naves y en la elevación del mínimo a partir del cual se aplica ese impuesto. En este caso no cabe duda acerca de la validez del decreto, porque la delegación a favor del Poder Ejecutivo para resolver del modo que lo ha hecho, está expresamente prevista en el artículo 14 del título 1 de la ley de impuestos internos, que es la 24.674. De manera tal, que dado que además están presentes los otros requisitos de validez, como son la remisión al Congreso dentro del plazo de 10 días por parte del Jefe de Gabinete y la revisión de esta comisión, también dictaminamos en favor de la validez. Sigue el decreto 26 de 2016, que es otro decreto delegado. Es un decreto delegado por el cual se ha reiterado una decisión que se viene tomando desde hace muchísimos años en el país, que es mantener el porcentaje, la gabela, el porcentaje de impuesto, que es el impuesto adicional de emergencia sobre los cigarrillos, en el 7%. Es decir, recuerdo en ese sentido que la ley originariamente lo había establecido en el 21%, pero la misma ley que lo estableció contiene una autorización a favor del Poder Ejecutivo para reducirlo hasta el 7%. Esa reducción del 7% se viene haciendo desde 2004, de manera tal que por decreto 295 de 2004, 345 de 2006, 2355 de 2008, 111 de 2010, 2111 de 2010, 148 de 2012, 111 de 2014 y 237 de 2015, la anterior titular del Poder Ejecutivo dispuso mantener siempre la licuota del impuesto de emergencia sobre los cigarrillos en el 7%. La facultad, la delegación a favor del Poder Ejecutivo para disponer esa reducción del impuesto de emergencia sobre los cigarrillos está prevista en el artículo 9º, segundo párrafo del título 9º de la ley 25.239. De modo que dado que existe la delegación legislativa, que está vigente la delegación legislativa, que se ha cumplido con los requisitos formales, mucho más teniendo en cuenta los precedentes desde hace más de 10 años, en el mismo sentido, dictaminamos por la validez de este decreto delegado. Después viene el decreto 73, que es un decreto de necesidad y urgencia, acerca del cual bastante hemos debatido ya en reuniones previas, de modo que no hace falta que haga la historia de este decreto. Solo recordaré lo esencial. Bueno, me encanta, me celebro de usted mi exposición. Recuerdo simplemente que el año pasado la Corte Suprema dictó sentencia en tres juicios iniciados por tres provincias y sentenció y resolvió la inconstitucionalidad de una detracción del 15% que se le hace a las provincias de la coparticipación desde hace muchos años como consecuencia de un acuerdo fiscal y ordenó la devolución a esas provincias del 15%. La anterior titular del Poder Ejecutivo, en la creencia de que ese fallo era automáticamente aplicable a todas las provincias, dictó un decreto de necesidad y urgencia mediante el cual dispuso la devolución inmediata y a todas las provincias del país de ese 15%. Sin embargo, ese decreto exhibió algunos óbices muy marcados. El primero que lo señaló la Corte Suprema pocos días después cuando resolvió un pedido de medida cautelar de la provincia de Formosa fue que el fallo o los fallos, los tres fallos anteriores, la misma Corte lo dijo, de ninguna manera eran ni son automáticamente aplicables al resto de las provincias. La Corte Suprema rechazó la medida cautelar pedida por la provincia de Formosa y lo hizo diciendo que de ninguna manera los fallos de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San Luis eran automáticamente aplicables al resto de las provincias. Como la misma Corte destacó, las situaciones provinciales no son todas iguales, hay provincias que han renunciado a ese 15%, hay provincias que han desistido de las acciones judiciales, de modo que el primer obstáculo o el primer inconveniente que exhibe ese decreto de la expresidenta es suponer de automática aplicación fallos de la Corte que la misma Corte dijo que no eran de ninguna manera automáticamente aplicables. El segundo óbice, que no es menos grave, es que el decreto claramente dispone sobre una materia tributaria. Y la Constitución Nacional, el artículo 99, inciso 3º, cuando contempla la posibilidad de que el titular del Poder Ejecutivo dicte decretos de necesidad de urgencia, expresamente veda algunas materias, entre ellas la materia impositiva. De modo que está muy claro, por lo menos para nuestro punto de vista, que el decreto 2635 de la anterior Presidenta violó el artículo 99, inciso 3º. Pero además, así como el actual gobierno tiene la certeza de que corresponde devolverle a las provincias ese 15%, también tiene la certeza y la seguridad más absoluta de que esa devolución no se puede hacer de la noche a la mañana o de un día para el otro, como disponía ese decreto del anterior Presidenta. Porque eso implica desfinanciar al Estado Nacional, porque eso implica desfinanciar el sistema previsional nacional, de manera tal que no es posible acceder a esa devolución de un día para el otro. Por esas razones, y dadas las objeciones constitucionales que el decreto 2635 presentaba, el actual titular del Poder Ejecutivo dictó este decreto 73 de necesidad y urgencia, por el cual derogó el anterior decreto. Por lo tanto, restableció la vigencia de ese 15%. Sin perjuicio de eso, hay un hecho nuevo en la situación que es un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, que es un reglamento autónomo, el decreto 406 de 2016. Este decreto, publicado hoy en el Boletín Oficial, consagra y establece, y eso que dije antes, que es la certeza del Poder Ejecutivo de que hay que devolverle el 15% a las provincias, pero que no es posible devolvérselo de la noche a la mañana. Por lo tanto, y en la seguridad de que todos ustedes ya han leído este decreto, simplemente recuerdo que este decreto crea el denominado Programa Acuerdo para el Nuevo Federalismo en el ámbito del Ministerio del Interior, con el objetivo de discutir y llegar a una solución para la devolución del 15% a las provincias. La devolución, que de acuerdo con los términos del mismo decreto, debe hacerse en forma gradual y escalonada, de manera tal de no desfinanciar de manera abrupta al Estado Nacional. Y para ello se crea el Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo, que va a estar integrado por alguien designado por el Poder Ejecutivo, por todos los gobernadores y por seis legisladores, tres diputados y tres senadores. Ese Consejo Argentino para el Nuevo Federalismo tiene que, en el curso de este año y antes de que finalice el tercer trimestre, de acuerdo con los términos del decreto, llegar a un acuerdo que implique la devolución gradual y escalonada a las provincias del 15%. Que, entre otras cosas, para que ese acuerdo establecido en este decreto sea cumplible, es necesario que se mantenga la vigencia del decreto 73, porque si no, no habría nada que discutir ni nada que devolver. Pero, en definitiva, tanto por la validez intrínseca del decreto 73 como por el hecho nuevo que representa este decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, también en este caso vamos a dictaminar en pro de la validez del decreto. Ah, y me quedaba uno más, que es el decreto 275 de 2016, también decreto de necesidad y urgencia, que repite una decisión que se viene tomando desde hace 12 años, siempre por decreto de necesidad y urgencia, y que es suspender la aplicación de un aporte previsional que deberían hacer los titulares, los dueños de los establecimientos educativos privados, de gestión privada, incorporados a la enseñanza oficial. Creo que no hace falta argumentar mucho en favor de la validez de este decreto, porque es exactamente igual a 12 decretos de necesidad y urgencia dictados por el presidente Kirchner y la expresidenta Fernández de Kirchner, que además han sido siempre dictaminados favorablemente en esta comisión, y en dictámenes que inclusive han sido firmados por muchos de los presentes. Con esto termino, señor presidente, esta breve fundamentación de los 5 decretos, todos en favor de la validez. Destaco finalmente que en todos los casos están cumplidos los recaudos formales, en el caso de los decretos de necesidad y urgencia, han sido resueltos en acuerdo de gabinete, tienen todas las firmas de los ministros, han sido remitidos a la comisión para su consideración dentro del plazo previsto en la ley, de manera tal que no hay objeciones que formular a la validez de los decretos. Muchas gracias. La palabra es la senadora Valmedina. Muchas gracias, señor presidente. Quiero comenzar ratificando todos los dictámenes que presentamos y están reservados en secretaría de todos los decretos, y hacer referencia en la discusión de hoy a los que consideramos más relevantes e importantes. Básicamente, obviamente, el decreto 267 del 2015 y el decreto 73 del 16. Y al respecto, muy brevemente, a la referencia que hacía el diputado preopinante del decreto, que no es competencia de este acuerdo, que es el decreto 46 del 16, que celebramos que el gobierno haya reconocido que hay un problema con esta temática, que lo haya reconocido públicamente a través de manifestaciones verbales y también a través de un decreto, y entendemos que ese reconocimiento, obviamente no compartimos la salida, pero que reconozcan que hay un problema acá, también tienen que ver con la firme oposición que hemos dado como bloque en esta sesión para que este tema sea tratado y empiece un camino para abordarse. En primer lugar, para hacer referencia al decreto 267, va a empezar a manifestarse Marcos Clary. Si les parece... Me da la palabra, presidente. El decreto 267 del 2015, no compartimos el criterio expresado por el presidente de la Alianza Cambiemos, por Pablo Tonelli. En este caso, en primer lugar, el análisis de aquí. Tenía que ser presidente del bloque en diputado y ese era el lugar de Pablo Tonelli. Los criterios que se deben realizar para fundamentar la validez y la invalidez de los decretos de necesidad y urgencia y que es el control que se debe realizar aquí en esta comisión bicameral, es primero si cumplen los requisitos formales y por supuesto si hay necesidad y urgencia. Es difícil de comprender de que haya una necesidad y urgencia en un decreto que unifica entes creados por legislación nacional construidos a lo largo y ancho del país con participación federal, plural y sobre todo que garantizaba esa diversidad de voces. ¿Cuál es la necesidad y urgencia para que esas voces y esos entes con leyes que este Congreso Nacional ha sancionado dejen de regir para unificarlas en un ministerio y luego en un ente y por eso reafirma nuestra posición de por qué en su momento dijimos que no era válido el decreto 13 del 2015 en donde a través de la ley de ministerios potestad que tenía el Poder Ejecutivo modificaron legislación clara, democrática que llevó muchísimo tiempo en la Argentina para poder avanzar que tiene que ver con la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual la AFCA y por supuesto la Argentina Digital con la AFTIC. Estas dos leyes tenían una representación federal además tenían un cuerpo directivo en donde directivos del Congreso Nacional participaban en ese órgano de control y eran elegidos por la Comisión Bicameral de Servicios de Comunicación Audiovisual y AFTIC por este Congreso. No sé cuál es la necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo para dejar esas autoridades nombradas por el Congreso Nacional que tengan vigencia y poner otros directores de manera ilegal e ilegítima. Con lo cual en el primer análisis formal que se debe realizar del Decreto 267 entendemos que no hay necesidad ni urgencia y asimismo se violenta y se avasalla las instituciones construidas en esta Argentina con participación, pluralidad y con una visión federal. Y por supuesto que se sigue viendo el avasallamiento del federalismo a través de ese decreto en donde ya los cables del interior los cables no son obligados a tener la participación y la representación necesaria de las producciones locales sino que va a venir todo de la Ciudad de Buenos Aires enlatado y que va a generar no sólo un solo mensaje que es la voz única sino también como lo ha hecho el Sindicato de Prensa la pérdida de muchísimos puestos de trabajo. Asimismo en este ente hay un solo beneficiado que tenía necesidad y urgencia de tener nuevamente el monopolio y se llama el Grupo Clarín con lo cual el Frente para la Victoria en esta comisión bicameral dice que este ente este decreto de necesidad y urgencia no sólo no cumple con las cuestiones formales sino que no hubo necesidad y urgencia y que lo vamos a rechazar por inválido y consideramos que el resto de los bloques deberían acompañarnos porque las cuestiones formales que tanto tienen que ver y se tienen que atender también tienen que ver con el objeto de fondo y viene de la mano de la argumentación por la que realizamos también por qué el decreto 13 del 2015 era inválido que atrás de esa modificación de la ley de ministerios nos encontrábamos con el avasallamiento sobre las instituciones de la democracia. Podemos decir muchas cosas más seguramente vendrá esa reglamentación ilegal de este decreto que estarán trabajando y donde veremos que el 80% de esa reglamentación beneficia al grupo Clarín y en pequeña medida al grupo Telefónica. Y eso que se debatió aquí en el Congreso Nacional en donde se construyó una ley de mayorías en donde distintos espacios políticos acompañaron y que están viendo con muchísima preocupación cómo a partir de este dictado de este decreto y principalmente desde el momento que se sancionó esa ley de ministerios se empezó a desandar con una necesidad de urgencia que no existía en contra de la pluralidad de voces del federalismo y se concentró mucho más en un mensaje único y a favor de un grupo económico que condiciona y evidentemente quiere ser el dueño de la Argentina y algunos diputados y senadores lo están acompañando. Muchas gracias, Presidente. Tiene la palabra la diputada Di Tulio. Gracias, Presidente. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo escuché, como siempre lo escucho con atención al diputado Tonelli no sólo porque le tengo aprecio sino porque hace un esfuerzo enorme intelectual para poder explicarlo inexplicable y lo hace bastante bien. En primer lugar yo me voy a referir solamente a dos DNU y a un decreto delegado, Presidente. El primero acaba de decir el diputado Clery y creo que no tengo mucho más para agregar simplemente están construyendo un monopolio lo están consolidando ese monopolio tiene nombre y es el monopolio de Clarín. Ustedes lo saben bien. En desmedro además de otras empresas de medios de cooperativas de cables pero además desconociendo la voluntad popular de hace tantísimos años atrás cuando sancionamos la ley de medios de comunicación audiovisual de la lucha popular de la lucha popular de 21 años o de más de 20 años de los 21 puntos de la coalición para una comunicación democrática y no se equivocan nunca nada a favor del pueblo siempre todo concentrado en en grandes empresas en bancos y en grupos económicos muy importantes el segundo decreto el 11 del 2016 que es un decreto delegado sobre impuestos de autos de lujo yo lo escuché al diputado Toneli con mucha atención él dijo que bueno que habían acompañado algunas veces yo si querés se lo leo diputado Toneli pero usted dijo en el recinto a propósito de una extensión sobre la ley que se trató en la cámara de diputados que nosotros no tocábamos ganancias y si se nos ocurría subir los impuestos a los autos bajar los impuestos a los autos de lujo ustedes saben el papelón que hicieron con ganancias no o se lo tengo que describir 300.000 personas que ganaban hace dos años atrás 12.500 pesos empiezan a tributar ganancias y a mí me beneficiaron yo les agradezco el beneficio que me han hecho a ustedes también a todos los que estamos acá sentaditos senadores y diputados muy bien nos hemos beneficiado pero seguramente los que están atrás asesores y la prensa no están muy contentos hay 300.000 personas casi 350.000 personas que no están contentas yo esto no lo firmo ni loca lo firmo ni loca y el tercer decreto miren lo concreto es que el decreto de la presidenta que ustedes quieren me encantó la definición de la anterior titular del poder ejecutivo muy elegante nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió un decreto a raíz de un fallo de la corte que beneficia a tres provincias con la devolución del 15% de coparticipación y lo concreto es que ese decreto le devuelve al resto de las provincias el 15% de coparticipación eso es lo concreto lo concreto es esto el acuerdo que hizo el cogobernante Sergio Massa el cogobernante del presidente de Macri Sergio Massa con este decreto es nada más que frastraslafra nada frastraslafra si querés te digo lo que es la nada misma la nada misma la nada misma no le devuelve nada a nadie están estirando en el tiempo sabemos que no le van a dar nada a nadie salvo algún elegido a dedo la verdad es que es una verdadera vergüenza ese decreto es ilegal si vos dirás que no yo te digo que si es ilegal lo único que hace es dejar si concretamente por eso es ilegal el 20% de aumento de coparticipación a la ciudad autónoma de Buenos Aires la ciudad más rica del país eso es lo único que hace eso si lo hace eso si lo hace el resto no hace nada concretamente nada concretamente nada crea un programita concretamente nada así que nos han hecho perder el tiempo sobre la discusión de la devolución del 15% de coparticipación a las provincias no cumplen con el fallo de la corte suprema y la verdad es que van a derogar lo que concretamente lo que concretamente o quieren derogar lo que concretamente devolvía el 15% de coparticipación a las provincias hay que agradecérselo al cogobernante diputado Massa y al presidente Mauricio Macri la verdad presidente que no tengo mucho más para agregar yo lo lamento lamento y además reafirmo los dictámenes que nosotros hemos entregado a principio de esta semana cuando teníamos que discutir sobre sobre este temario y lamento que haya generado expectativas expectativas en las provincias una reunión que lo único que logró entre un gobernante electo y un cogobernante que es diputado la nada misma lo lamento podríamos haber adelantado con los dictámenes yo ya estoy un poco cansada de este bulebu en esta comisión me gustaría que nos aboquemos a trabajar lo que verdaderamente hay que trabajar cuando hay que trabajarlo tiene la palabra el senador Aval Medina si señor presidente yo no no pensaba hablar de este tema porque bueno es una disidencia parcial que tenemos en nuestro bloque pero particularmente la mayoría de los senadores de nuestro bloque vamos a acompañar el decreto delegado 11 del 16 que hace referencia a la reducción de los impuestos internos a los automotores porque entendemos que es una medida que se tomó en otro contexto socioeconómico y que en el caso actual después de haber hablado con los representantes con el secretario general de ESMATA con los representantes del sindicato nos dice que esto colaboraría con mantener e incrementar los puestos de trabajo y que es una medida importante en el actual contexto reiterando que no estamos diciendo que en el contexto que se tomó la medida que en el contexto anterior básicamente por las cuestiones cambiarias que todos conocemos tenía otra finalidad pero con el actual contexto de definiciones macroeconómicas que ha definido el actual gobierno entendemos que su rechazo es correcto Senador País Gracias Presidente para continuar un poco nuestro análisis y las reflexiones que hacíamos en la reunión del martes pasado en relación al decreto 73 del 2016 y fundamentalmente sus antecedentes que han sido repasados yo creo que muy sucintamente y entiendo que a lo mejor con algún ese resumen con algún grado de inexactitud por parte del distinguido diputado Toneri nosotros entendemos que la corte en sus tres fallos pero vamos a analizar un poco el más extenso que es el de la provincia de Santa Fe se adentró en la cuestión de fondo de forma y de fondo y además ha sido absolutamente señera ha sido maestra en cuanto al análisis del federalismo y del especial instituto que ahora denomina como leyes de jerarquía superior a las leyes convenio a este derecho intrafederal tan trascendente y tan importante y que mereció un debate y un trámite especialísimo en la convención constituyente de 1994 no siendo escaso la cantidad de citas que hace el fallo de la corte de los informes de la convención constituyente y fundamentalmente del convencional más nata nosotros queremos decir que no es que la corte declaró inconstitucional y hizo lugar en la detracción del 15% la corte declaró inconstitucional en el artículo 76 de la ley 26.078 que es el que fijaba el 15% la inconstitucionalidad de esa norma fue declarada en tanto y cuanto después de analizarla extensísimamente más de 30 considerandos y apartados dice que esta norma que incluso invocaba la defensa del Estado Nacional el Procurador General del Tesoro que era una norma dictada en el marco del 73 inciso 3 asignaciones específicas que puede legítimamente sancionar del Congreso dijo que no era una norma encuadrada en ese inciso constitucional sino en el 75 inciso 2 y la corte realmente yo digo hace docencia de los alcances de la coparticipación federal de las previsiones incorporadas por la constitución de la significación de este derecho intrafederal y de las leyes convenios y realmente pulveriza de inconstitucional por no ser una norma dictada en ese marco el artículo 76 de la ley 26.078 entonces no es simplemente que para el caso de tres provincias decretó la invalidez de la detracción después la corte conformosa dice algunas cosas que vamos a repasar pero no le hace decir lo que le interpreta el diputado Tonelli porque había otra situación cuando primero que formosa no demandó metió una acción cautelar solamente pero yo me voy a detener en algunos en algunos considerandos mínimos expuestos por la corte no los quiero aburrir fundamentalmente pero la corte cuando habla de estas de estas leyes que ahí sí fue calificada de jerarquía superior casi diría yo ha creado una tercera jerarquía de leyes tenemos las normas supralegales de jerarquía apenas inferior a la constitución como los tratados internacionales después tenemos obviamente las leyes convenios que incluso no son disponibles unilateralmente por los firmantes porque son leyes contractuales y después las leyes generales de la nación en este marco la corte dice los acuerdos de voluntad que constituyen manifestaciones positivas del llamado federalismo de concertación inspirado en la búsqueda del régimen concurrente en el cual las potestades provinciales y nacionales se unen en el objetivo superior de lograr una política uniforme en beneficio de los intereses del estado y de la nación implica configurar el derecho intrafederal y se incorpora una vez ratificado por las legislaturas al derecho público interno de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que les otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos superiores de nuestra organización constitucional la nación y las provincias esta gestación constitucional los ubica con un rango normativo específico dentro del derecho federal prueba de la categoría singular es que no es posible su derogación unilateral por cualquiera de las partes esta jerarquía superior dice la corte a reconocerle a los acuerdos intrafederales y a las leyes convenios y sin herente a la materia en examen y por ende sostiene que la consagración constitucional de las leyes convenios configura una novedad jurídico institucional que se caracteriza por un proceso político y jurídico complejo otras partes dice la inclusión del instituto de las leyes convenios tiende a saludar también una dilatada discusión respecto de su constitucionalidad y después se adentra y dice el 76 de la ley 26.078 por el cual se le detraía y si ahora se le sigue detrayendo a las provincias es inconstitucional porque no es una ley convenio eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta no se refirió solamente al 15% de relación a tres provincias porque si y muy bien el decreto 26.35 consideró los efectos expansivos de esta decisión de la corte no diría que fue Erga Omnes y la corte cuando analiza la medida cautelar y le incluso le recrimina a la provincia de Formosa no haber introducido la demanda con los demás fundamentos que le hubiera posibilitado analizar y analizar que cosa la eventualidad de que hubiese mediado algún pacto algún convenio que hubiere subsanado el vicio pero el vicio existía la corte indirectamente ratifica que el artículo 76 de la ley 26.178 es un artículo vicioso es una norma viciosa porque no es una ley convenio pero ante esa eventualidad la corte yo creo que con grave error jurídico para mí incluso con un escándalo jurídico la corte no menciona ninguno subconsiderando el decreto de necesidad de urgencia de 2006-35 que había sido dictado el 30 de noviembre en forma tempestiva por la Presidenta de la Nación y que fue publicado en el boletín oficial el 1 de diciembre y el 9 de diciembre ya estando vigente el DNU 2635 ni lo menciona y la corte en realidad con la cautelar de Formosa debió declarar abstracta la cuestión porque ya no se detraía de las provincias el 15% no lo dice la corte y la verdad me resulta llamativo la única explicación es que tal vez el borrador del fallo hubiera sido hecho unos días antes y que no porque si no constituía un escándalo jurídico que la corte omita siquiera considerar un DNU vigente en violación de lo que dice la propia Constitución y en violación de lo que dice la ley 26.122 y si la corte quería incluso de oficio podía analizar el decreto 2635 y de oficio podía declararlo inconstitucional y no lo hizo yo creo que el decreto 2635 del año 2015 merece un análisis más serio y menos sucinto que el efectuado en este ámbito la titular del Poder Ejecutivo realmente analizó el yo diría trascendental impacto jurídico político institucional económico que significó el fallo a estas tres provincias argentinas no sólo además un fallo que se adentró en la cuestión constitucional que se adentró incluso en la cuestión normativa del funcionamiento del Congreso y que se adentró incluso hasta en la cuestión económica porque analizó las respuestas que formuló oportunamente el Estado Nacional y a través del ANSES y analizó incluso la legislación y el fondo de sustentabilidad previsional y es más tuvo en consideración incluso algunos mecanismos y algunas herramientas que le posibilitaban al Poder Ejecutivo al Estado Nacional poder compensar lo que iba a recibir el sistema previsional en menos por esta detracción pero ¿qué hizo el decreto 2635? el decreto 2635 deja sin efecto la detracción es decir deroga la ley el artículo 76 de la ley 26.078 deja sin efecto no tenía más contenido jurídico y lo deja sin efecto porque entiende que la norma y siguiendo los principales enseñanzas de los principales doctrinarios del derecho como Vidar Campos el mismo el mismo gordillo que enseña en materia de derecho administrativo que el impacto de las sentencias para la administración de las sentencias que están inconstitucionales inconstitucionalidades de reglamentos administrativos y de leyes deben ser en principio analizadas y ante similitud de casos acatados porque constituiría no hacerlo una vulneración del principio de igualdad de la ley y de legitimidad y constituiría incluso un privilegio fíjese hoy que por la aplicación que está haciendo el Poder Ejecutivo Nacional hoy parecería que hay tres provincias privilegiadas que no lo son porque han ejercido su derecho con legitimidad absoluta y 21 jurisdicciones con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perjudicadas porque no se les está el mismo tratamiento y es más el último de los decretos lo que pretende es consolidar ese destrato esa falta de privilegio esa ilegitimidad y esa desigualdad por eso que incluso permítaseme y así no quiero utilizar el fratraslafra pero si fue lo que dirían el lunfardo una engaña pichanga creamos un programa y un compromiso para analizar casi sin flexibilidad donde pensamos devolver la restitución que hoy está siendo ilegítimamente afectada y vamos a analizar por qué del 15% al 3% para poder devolver a las provincias recién al 2021 obviamente esta convocatoria a todas las provincias argentinas deja fuera tres provincias porque no creo que la provincia de San Luis la provincia de Santa Fe o la provincia de Córdoba vayan a meterse a concertar cuando ya tienen la restitución automática del 15% y además la Nación tiene que sentarse a ver cómo les devuelve todas las sumas detraídas que estén dentro del plazo de prescripción quinquenal que es el que consideró en cuanto al reclamo hoy la provincia está debiendo la Nación está debiendo ese dinero y le está debiendo con más interés a las provincias argentinas lo cual no es materia ni siquiera de una negociación que debería ser yo creo que incluso el decreto 2035 fíjense que se adentró en el fondo de la cuestión y dice y lo primero que hace es invoca al Procurador General del Tesoro a la doctrina del derecho administrativo del Estado Nacional cuando dice que conforme lo ha sostenido la Procuración del Tesoro de la Nación la administración pública debe ajustar su conducta a los lineamientos doctrinales establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación absteniéndose de cuestionarlos o de entrar en polémicas con ellos aún cuando no comparta su contenido y evidentemente el Poder Ejecutivo no compartía el contenido porque sostuvo hasta el minuto antes de la sentencia que la detracción que estaba haciendo era en el marco de una asignación específica de la cual tenía competencia el Congreso de la Nación en función del 73 inciso 3 y la Corte dijo no no es esa norma aplicable acá hay una ley se está afectando la coparticipación y necesita una ley convenio y dijo es inconstitucional el artículo 76 de la ley 26.078 no el 15% podría haber sido el 15 el 1 el 10 o el 100 esta norma es inconstitucional y sigue diciendo que más allá de que no los comparta el principio en que se funda la jerarquía del tribunal el máximo tribunal simedo el tribunal simedo de nuestra Nación el carácter definitorio y definitivo y último de su sentencia respecto de la interpretación y aplicación de derechos y la necesaria armonía en el compartimiento de los distintos órganos de Estado determina que lo deba acatar y que realmente al menos fíjese que ni siquiera habla porque a lo mejor pensaría otra norma jurídica para habilitar a ver cómo se entra a analizar para la restitución de los fondos al menos dice dejo de obrar en forma ilegal porque hay algo que no puede cambiar señor presidente si el artículo 76 de la 24.076 es inconstitucional porque no es una ley convenio es inconstitucional para Santa Fe para Córdoba para San Luis pero para Tierra del Fuego Santa Cruz Chubunio Kenrio Negro Provincia de Buenos Aires Ciudad Autónoma de Buenos Aires para todos para Jujuy para todas las provincias argentinas la inconstitucional es el vicio grave que tiene esta norma pero vamos a ver algo más grave en la práctica el decreto 26.35 al hacer cesar esa detracción para siempre derogó indubitadamente el artículo 76 de la ley 26.178 ahora bien que hace el decreto 73 que nosotros decimos que es inválido que es un escándalo jurídico también dice derogo el decreto 26.35 lo primero que está haciendo es reconocerle que el decreto 26.35 tuvo validez entre el primero de diciembre que fue publicado en el boletín oficial del 2015 hasta la fecha en que se dictó el 11 de enero del 2016 el decreto 73 es válido ahora nada más se limitó a derogarlo y yo me pregunto ¿quién restableció el artículo 76 de la ley 26.078 que es inconstitucional? nadie y yo me pregunto entonces el ministerio de economía de hacienda el poder ejecutivo nacional hoy está descontándole a las provincias argentinas el 15% bajo qué título jurídico el de una ley declarada inconstitucional y ya derogada realmente que hoy se aparezca creándose este programa para ver cómo se va es una afrenta a las provincias argentinas es una afrenta al federalismo nacional es realmente vulnerar la constitución desde sus primeros artículos hasta los últimos nosotros consideramos que es de extrema gravedad esta situación y creemos que incluso el poder ejecutivo debe asumirla esa y encarar porque así lo manda lo pide la corte lo pide la corte en cada una de las sentencias la de San Luis la de Santa Fe la de Córdoba y hasta la de Formosa le encomienda al poder ejecutivo por favor siéntense a negociar siéntense a concertar ahora bien hacer un decreto primero el 73 no buscaba concertar derogó el decreto DNU de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para seguir manoteando y ahora sí con mucha más grave ilegalidad porque ni siquiera creo que ni siquiera está vigente el artículo el 76 de la ley 26.078 sino que no se dedicó a concertar visto el debate que estaba habiendo en este congreso en este ámbito para discutir el artículo 73 y porque el Frente para la Victoria entiende que esto debe declararse inválido urgentemente no acá en el recinto con las dos cámaras porque es la única forma de defender el federalismo la única forma de honrar la constitución dicta un nuevo decreto para justificar el acompañamiento de un aliado como el Frente Renovador y crea un programa para que adhieran las provincias para intentar devolverle el 3% cada año ¿dónde quedó el federalismo? ¿dónde quedó el respeto a la constitución? ¿dónde quedó el respeto a las instituciones y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Mire nosotros creemos que incluso se le hace decir a la corte lo que la corte no dice en el caso Formosa y se lo extrapola y se lo extrae para fundamentar esto que es nada más que consolidar en el tiempo la arbitrariedad de interpretación que ocurrió a partir del dictado del decreto 73 porque ni siquiera el DNU 73 que impugna el decreto de la Presidenta Fernández de Kirchner porque dice si inmiscuye en materia tributaria que le está vedado realmente no se inmiscuye en materia tributaria directamente deja sin efecto una detracción no crea un tributo no lo modifica ni mucho menos corrige y corrige incluso con frases donde deja entender que no lo comparte lo que dijo la corte de que en definitiva ella defendía la legitimidad del decreto 76 pero no le queda otra que acatar lo que dice la corte y si el artículo 76 de la ley 26.178 no es una ley convenio no lo es para ninguna provincia ni para la ciudad autónoma de Buenos Aires y decir lo contrario es escupir contra el cielo es agraviar el federalismo es pisotearlo por eso nosotros no lo vamos a acompañar presidente por eso creemos que esto es mucho más importante que la significación económica tenemos que escuchar lo que dice la corte tenemos que escuchar lo que dicen nuestros gobernadores hay que sentarse a concertar hay que pactar por la grandeza de la nación pero hay que hacerlo con las armas legítimas que nos da la constitución y no con engañapichangas con estas normas que es para contentar a algún aliado para hoy sacar un dictamen pero en modo alguno en modo alguno es honrar la constitución y menos defender el federalismo nada más presidente tiene la palabra la senadora de la rosa gracias presidente bueno la verdad que con la exposición que recién hizo el senador excelente es un gran jurista y se entiende perfectamente donde estamos parados hoy por supuesto que es una necesidad urgente declarar la invalidez del decreto 73 del presidente Macri para restituir derechos a las provincias y acatar las leyes de la nación y acatar la constitución nacional la verdad que asombra el decreto 73 porque como bien lo explicaba recién el senador el decreto de la presidenta Fernández de Kirchner lo que trataba es de dar equidad y más federalismo al conjunto de las provincias argentinas en el sentido que como bien lo explicaba el senador lo que declara inconstitucional el fallo de la corte es precisamente el artículo del presupuesto 2006 el artículo 76 donde justamente había una prórroga indeterminada en el tiempo de la detracción del 15% y obviamente eso porque es inconstitucional porque está en contra artículo 75 inciso 3 entonces eso tiene que quedar claro eso tiene que quedar clarísimo entonces este decreto 73 viene a quitar a las provincias los derechos que tienen porque como dijo también el senador la verdad que hoy hoy y seguramente mañana y pasado no sé hasta cuándo la nación el estado nacional detrae de la coparticipación federal de impuestos que le corresponden al conjunto de las provincias argentinas menos las tres recién mencionada el 15% de la precoparticipación una detracción absolutamente inconstitucional absolutamente ilegal absolutamente unilateral o sea que el presidente Macri decide sacarle los fondos coparticipables a las provincias él solo con el decreto 73 ¿cómo diputada? bueno usted se refiere al decreto que salió publicado hoy bueno no sé qué podemos decir de ese decreto la verdad que es un decreto para no devolver a las provincias el 15% de precoparticipación porque como bien lo explicó el marco jurídico es absolutamente claro en la Argentina hoy por hoy no hay acuerdo fiscal no hay compromiso federal de ninguno de los gobernadores y gobernadoras y gobernadoras de la Argentina y de las legislaturas de cada una de las provincias en favor de la detracción del 15% de precoparticipación por eso digo que hoy lo hace unilateralmente el presidente Macri y el decreto que hoy sacaron la verdad que es un mamarracho también es unilateral porque seguramente se habrán reunido tres o cuatro anoche y entonces habrán escrito cómo podemos hacer para dilatar este tema porque la verdad que el marco jurídico es claro la cuestión política es clarísima también hay derechos constitucionales que se tienen que respetar con este tema de la precoparticipación y bueno este decreto crea una comisión para en principio no devolverle nada este año a las provincias y quien sabe cuánto se le va a devolver los años subsiguientes porque la verdad que es un decreto que no sirve para nada además ese decreto dice pide la adhesión de las provincias con lo cual no sirve para nada digo yo así como está por ahí mañana todos los gobernadores firman el decreto y entonces tiene alguna validez pero es muy difícil que lo firmen todos los gobernadores por lo menos hay tres que ya no van a firmar como recién dijo el senador porque tres tres provincias están recibiendo el total de la coparticipación que le corresponde por ley y por constitución entonces hay tres que ya no van a firmar y por qué van a firmar el resto cuando en realidad no hay marco legal para la detracción del 15% hoy en la Argentina entonces bueno me parece que es urgente considerar inválido el decreto 73 y bueno y considerar digamos prácticamente un documento inservible el decreto del presidente Macri del día de la fecha la senadora Fernández Agasti no hay demás oradores señor presidente no la verdad que tenía muchas ganas de escuchar cuál era la posición de los demás senadores pero bueno y diputados por supuesto pero bueno tenemos toda la tarde para seguir debatiendo este tema así que espero tener el honor de hacerlo bueno la verdad que el diputado Tonelli hizo mucho esfuerzo en el día de hoy también le agradecemos por silvestre exposición pero la verdad que hoy no fue suficiente yo creo que hay que andar también sobre un tema además de compartir todo lo dicho por los miembros del Frente para la Victoria que bueno que locuazmente han manifestado cuál es nuestra posición que ya la habíamos tomado en la reunión pasada y que hoy la reafirmamos sabíamos que bueno que esta dilatación que se estaba haciendo propia la alianza cambiemos y que estaba siendo cómplice y compartida por el Frente Renovador no iba a llegar a ningún puerto y esto bueno fue así y fue publicado hoy en el boletín oficial en el día de la fecha la constitución no habilita a un presidente de la nación en elegir entre que el congreso dicte una ley y el dictar un DNU sino que simplemente es la propia la constitución la que establece cuando un presidente de la nación puede dictar un decreto de necesidad de urgencia y todas las demás atribuciones que tiene el congreso de la nación para legislar no es una mera exposición dogmática la que debe hacerse en cuanto a la necesidad y la urgencia sino que simplemente es este congreso nacional el que debe legislar sobre materias de fondo ¿por qué esta aclaración? porque bueno hemos visto que a partir de la asunción del nuevo presidente de Mauricio Macri esta distinción no se ha llevado a cabo y se ha borrado mediante DNUs leyes debatidas por el congreso de la nación leyes largamente debatidas como decía como muy bien describía la diputada y Tulio en la sociedad argentina que llevaron más de 20 años de discusión y de un día para otro de la noche a la mañana con decretos no sé en qué estudio jurídico diagramados y redactados vemos que nuestras instituciones no solamente violan la legislación sino que también cercenan derechos a los argentinos este nuevo ente en ACOM como bien describía el diputado Clary Marcos Clary no solamente intenta mediante este instrumento consolidar ilegítimamente la remoción de las autoridades del AFSCA y las autoridades de las TIC que no pudieron hacerme ante presión y extorsión sino que además hace cesar los límites a las licencias a los monopolios y oligopolios que existen en la Argentina y que es el bendito artículo 45 de la ley de medios que estuvo tan cuestionado y que la propia Corte de Justicia de la Nación luego de varios años declaró constitucional también declara en abstracto el poder de policía que tenía esos entes respecto a la licencia de servicio de comunicación audiovisual y también como bien decía el diputado Clery la pluralidad de los contenidos y sobre todo el trabajo que estaba generando esta ley en las provincias argentinas en cuanto a productores actoras actores y actrices periodistas etcétera 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 entonces tenemos que ahondar y yo creo que este es el ámbito en donde lo debemos hacer en exigirle al poder ejecutivo nacional que intenten discernir esta distinción entre dictar DNU y que el Congreso de la Nación pueda legislar las materias de fondo que son propias de este Congreso respecto bueno al decreto número 76 del 2016 el senador país creo que ha sido más que firme y ha representado lo que creemos todos los integrantes del Frente para la Victoria yo acá presidente tengo más notas de la que usted firmó y paso a dejarlas también a comisión y que por supuesto pido que se integren al expediente son consejos deliberantes y legisladores y Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Catamarca de Río Negro de Tucumán de San Luis de Neuquén de Chubut de Mendoza y de Corrientes que le pido por favor la integral expediente son consejos deliberantes legislaturas provinciales de todas las provincias más las que usted muy amablemente leyó que deseemos que se integren y de San Juan por supuesto y también le vamos a entregar por secretaría el acta de San Juan de los gobernadores que también le hicieron llegar al presidente de la nación reafirmando el derecho originario que tienen las provincias y que bueno también explicó en el marco jurídico el senador país para que también lo integre al expediente nosotros lamentamos mucho que la buena predisposición del Frente para la Victoria para que se llegue a un acuerdo respecto del 15% que le es debido y extraído yo no diría legalmente porque no existe ilegalidad legalidad en cuanto a la no a la extracción que se le están haciendo a las provincias del 15% pero sí tenemos que decir que esta situación y esta dilatación es responsabilidad de un gobierno y un protogobierno podríamos decir que redacta este decreto a altas horas de la noche y que no hace más que dilatar este 15% que es muy necesario a las provincias y que va a ser que nuestras provincias tengan que endeudarse y que por ejemplo haya provincias que puedan dar el 40% de aumento en los estatales y otras que no puedan llegar al 20% porque simplemente la nación se está quedando con algo que no lo es propio hay un proto oficialismo que ha llevado a que esta situación esté hoy pasando en la República Argentina nosotros lamentamos que sea así porque a muchos de nosotros nos dio el voto popular la labor de ser oposición y por supuesto también defender al pueblo de nuestras provincias y a nuestras provincias y creo yo que si nosotros no ponemos firmezas en decisiones que abasaban la constitución y el federalismo creo que luego lo lamentaremos no solamente por la institucionalidad argentina sino por lo que pueda llegar a pasar con endeudamientos y por supuesto comprometer el futuro de todas las provincias a la cual representamos lamento que esta situación ha llegado esperemos que prontamente estos dictámenes los podamos tratar tanto en la Cámara de Diputados y en las Cámaras de Senadores y escuchar a los senadores y diputados del porqué de su firma nos encantaría realmente escuchar cuál es el argumento que tienen para acompañar al oficialismo nos gustaría escuchar cuál es el argumento para pensar que este decreto que crea un simple programa es la solución a una situación que lleva más de 5 años en la Argentina y esperemos que bueno que recapaciten cuando vayamos al recinto y que el Gobierno Nacional finalmente devuelva lo que la Corte ha dicho que es de las provincias gracias presidente bueno no sé si hay alguien más en el uso de la palabra el diputado bueno el diputado Clary una interrupción le concede y le pido a la comisión entera que se me permite una digresión pero en el día de la fecha nos hemos anoticiado a través de la red internacional de periodistas con visión de género en la Argentina que dentro del ENACOM hay graves actos discriminatorios acoso sexual y violencia de género esta red no gubernamental constató las denuncias de trabajadores y trabajadores incluso se indican con nombre y apellido a quien está llevando estos actos y que el Frente para la Victoria ha efectuado una fuerte declaración de repudio en la Cámara de Diputados que entiendo va a ser reproducida en la Cámara de Senadores en un momento le voy a también por secretaría entregar el proyecto para que se lo tenga en cuenta y se lo incluya en el mismo expediente del DNU que crea el ENTE como no diputada por secretaría será acompañada diputado Clery gracias presidente en primer lugar atento a que excepto el diputado Toneli expresó la voz de los hoy oficialistas que han aprobado cada uno de los decretos de necesidad de urgencia en donde nosotros hemos marcado diferencias y sobre todo en el decreto 73 adherimos a cada una de las palabras de los senadores y diputados del Frente Paralectoria en este sentido y quería profundizar no solo en el análisis legal sino también en la cuestión política económica y cultural que tiene que ver con cada uno de los decretos de necesidad de urgencia o decreto simple que tuvieron que haber sido decreto de necesidad de urgencia o decreto con facultades de delegadas o cada una de las acciones que ha expresado por actos administrativos del Poder Ejecutivo que tiene una sola matriz la de beneficiar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una visión económica con un decreto con un decreto simple aumentó tres veces la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin decir cuál era el destino específico alegando que lo podía hacer por el artículo 99 inciso 1 de la Constitución Nacional desconociendo que estaba vencido a una facultad delegada que la última vez que se utilizó fue en el 2003 y asimismo administró recursos del presupuesto nacional que no lo hizo por un decreto de necesidad de urgencia modificándose el presupuesto simplemente para no pasar ¿sí? Atento que legítimamente tiene el derecho usted a trabajar sobre su línea argumental nuevamente sobre los temas pregunto presidente como se hace porque no hacemos correr la firma de los dictámenes yo he firmado ya los dictámenes a los efectos de que los que tenemos otro compromiso podamos retirarnos yo respeto absolutamente pero ya hizo uso de la palabra y argumentó alrededor de eso y tiene derecho a seguir hablando yo a los efectos de que tengo otro compromiso si quiere lo acompaño a la casa no, no, no lo vamos a cenar los decretos fueron firmados no tengo inconvenientes los decretos los decretos fueron firmados organizen para el fin de semana algo no sé diputado Negri ya está diputado Negri ya está Negri lo firmamos el martes pasado nosotros ustedes nosotros lo hemos firmado el martes pasado y venimos nuevamente a trabajar en el día de hoy que es lo que nos pide el pueblo argentino y también explicamos cada una de las cosas es difícil cuando algún bloque no explica por qué toma alguna decisión ni jurídica ni políticamente porque algo debe querer ocultar o no quieren reafirmar sus posiciones porque no están de acuerdo en el fondo de la cuestión y como les decía la matriz de cada una de las decisiones es beneficiar simplemente de la ciudad autónoma de Buenos Aires y llevar a cada una de las provincias del interior a que se endeuden a que se endeuden con los bancos amigos en pesos o con el sistema financiero internacional en dólares y asimismo esa decisión de llevarlo en endeudamiento como ya el ministro del interior no lograba reunir a todos los gobernadores porque había una gran cantidad de promesas incumplidas generan este decreto que los obliga a venir a sentarse para nuevamente hacer una foto la política de la foto y las promesas incumplidas evidentemente es la acción constante de Mauricio Macri y en este caso se sumó Sergio Massa y esto que tiene que ver de manera central en la discusión de la Argentina que se va a dar en el pleno en cada una de las cámaras se va a dar en el pleno en cada una de las cámaras porque los gobernadores que han reclamado que vienen teniendo conversaciones que tienen gran expectativa en poder conseguir para sus provincias los recursos necesarios para poder lograr el desarrollo armónico equilibrado y justo que necesitan para que sus provincias hoy vemos que Mauricio Macri y Sergio Massa se lo están negando en el nombre de un programa de acuerdo federal sostienen ilegalidades ilegalidades como muy bien lo dijo el senador País del decreto 73 que derogó o quiso derogar un decreto que esta comisión bicameral aprobó el 9 de diciembre que es el decreto de la presidencia de la nación expresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner esto que seguramente para las provincias del interior terminó siendo perjudicial para la ciudad de Buenos Aires en el día de hoy más de 10 mil millones de dólares que están por 10 mil millones de pesos que están por encima de lo que se necesita para cubrir la masa salarial de la policía federal siguen recibiéndolo y también la legislación vigente que por este congreso nacional traspasaba la policía federal a la ciudad autónoma de Buenos Aires no tenía los recursos porque hubo una discusión en el congreso nacional los senadores y diputados argentinos habían decidido que la ciudad de Buenos Aires si quería la policía la tenía que pagar ellos ya la inversión en tecnología la inversión en el personal en formación y en educación decían que ya era suficiente que lo tenía la ciudad de Buenos Aires ahora no solo se le pasa a toda la policía se le pasan para pagar los salarios sino 10 mil millones de pesos de más a la ciudad autónoma de Buenos Aires que se le niegan al resto de las provincias argentinas y esa es la única matriz que está vigente la matriz de beneficiar a la ciudad de Buenos Aires que el gobierno nacional le niega el federalismo y sostener con ilegalidades cada una de las decisiones porque estoy seguro que si el decreto que tiene que ser delegado o DNU que benefició a la ciudad de Buenos Aires que fue un decreto simple de 3 veces el aumento de la coparticipación no pasaba por esta comisión bicameral estoy seguro que no solo no pasaba por esta comisión bicameral sino cuando vaya al recinto no iba a tener la aprobación necesaria porque ya ese debate parlamentario se dio muchas veces y muchísimos diputados y senadores sostienen que la ciudad de Buenos Aires debería pagarle al resto de la Argentina ese beneficio que hoy está teniendo por ser la capital federal presidente hay un decreto el 11 del 2016 ese decreto está dejando muchos trabajadores sin trabajo no sé por qué el secretario de ESMATA general dice que beneficia el trabajo en mi provincia de Santa Fe tenemos una empresa muy importante que es llenar el motor está suspendiendo personal las autopartistas que participaban en el 30% de la producción final de un auto hoy son en el 17% a mí que me cuentan dónde está el empleo nacional en dónde está la defensa del empleo por parte de ese sindicato por eso algunos diputados y senadores tenemos una disidencia y seguramente llegarán al pleno de la cámara para fundamentar posiciones nada más presidente tiene la palabra el senador Aval Medina bueno a ver no habiendo más asuntos que tratar y estando los dictámenes para la firma se levanta la reunión porque la mechanara la eloqu amusement